Se da a conocer el día de hoy última información sobre la tormenta tropical Matthew. Después de una reunión durante esta mañana del Comité Operativo de Huracanes en Cozumel, se informó sobre el trayecto que está tomando este sistema, confirmando que estará tocando próximamente el suelo de Nicaragua. La proyección que se tiene de la tormenta tropical Matthew va a las costas de Nicaragua y el día de mañana posiblemente ya esté entrando al área entre Nicaragua y Centroamérica, un poquito más al centro, y que el día sábado ya tendrá una ruta definida. Todos los pronósticos indican que es posible que una vez que entre a la península de Yucatán haga una salida hacia lo que es el Golfo o pueda recurvar hacia el centro norte de la península de Yucatán. No nos afectaría a nosotros, definitivamente habría seguramente algunas lluvias. Una vez que estos fenómenos entran a tierra se van degradando paulatinamente y con la fuerza que está teniendo, que es mínima, es de tormenta tropical, seguramente se va a quedar en lo que es la entrada de la península de Yucatán. Asimismo dijo que constantemente se le está dando seguimiento a esta tormenta tropical, por lo que se ha descartado por el momento que la isla vaya a tener una afectación directa. Saliendo de las costas de Nicaragua, efectivamente puede tomar un poco de fuerza, pero con menos distancia. Entonces puede llegar a lo mejor disminuido, o a lo mejor con categoría 1 en la parte sur del estado y Belice. Bueno, necesitamos estar al pendiente, estamos en alerta verde y por lo pronto no hay ningún otro movimiento, alerta verde es al listamiento, información, todo ello. El día de mañana habrá de nuevo otra reunión por parte del comité operativo para dar los últimos detalles de la trayectoria de Matthew, por lo que invita a la comunidad a estar muy pendientes de la información oficial para que tomen sus medidas pertinentes. La zona sur por ser una zona más cercana a lo que es la trayectoria marcada. Lo que sí es muy importante definir es que son modelos, no es una ruta definida y que cambia en cualquier momento. Hemos visto un pequeño recurve hacia el sur y eso es bastante alentador. Solamente estamos monitoreando esta, recordando que en el Caribe tenemos varios sistemas y que no todos son con potencialidad para que puedan generarse o con una línea directa hacia lo que es el Caribe. Se monitorean, eso es una constante. Y nosotros daremos la información oportunamente, todo apegado a lo que está establecido y sobre todo teniendo en cuenta las medidas de prevención. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Porfirio Ancona.